Tengan a bien dejar el espacio libre para que se puedan desplazar. Despedimos con fuertes aplausos a nuestra escuelta. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los padres de familia que en esta oportunidad nos están acompañando. Asimismo, ellos ya podrán desplazarse hacia sus casas, a sus trabajos, para poder nosotros iniciar nuestra jornada. Gracias. 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 Gracias.